con muchísimas ganas hemos venido corriendo desde soto grande que tenemos el torneo de polo ahí y corriendo para que apoyar a la familia bueno es que todas todas las canciones de primos es todo muy especiales últimos días y el lunes ya para madrid así que nada está la traca final saludo enorme a starlight y muchísimas gracias por todo que ganas que divertido aunque se está acabando el verano me da pena increíble o sea que mejor que marbella en starlight increíble de 10 este verano súper con muchas ganas con muchas ganas de ver a julio top hay que apoyarle pues alguna de su padre que cante igual o mejor que él que la gente eso no lo sabe pues muchos proyectos muchas cosas buenas estar en paz feliz con uno mismo y cuando estás bien contigo mismo atrás todo lo bueno eso es lo más importante que lo wish muack love starlight bueno si el año pasado tuve la suerte de poder actuar en lo que es la gala de starlight y este año imagínate este año tengo mi propio mi propio show aquí esta noche muy contento porque primero que aquí en marbella me siento como como en casa porque yo crecí prácticamente todos los veranos en esta en este bueno ya es una bueno es una ciudad cuando yo venía aquí era un pueblecito no pero ahora ya es una ciudad grande y la verdad que es maravilloso puede hacer un show entero cantar a muchísima gente que conozco y pasarlo bien que es lo más importante sí ahora que empezamos contando eso pues imagínate mucho más emocionante que mi padre fue uno de los que descubrió este sitio tan bonito porque la verdad es que el año pasado fue la primera vez que yo venía a starlight ya olvídate de actuar sin la primera vez que venía aquí la verdad que me impresionó mucho me encantó y me parece un sitio maravilloso para poder hacer un concierto sí sí claro que sí el hecho de poder actuar aquí de poder disfrutar de este momento de poder estar aquí en un sitio tan maravilloso y sobre todo lo que lo que dices tú que starlight es es un es un festival que lo conoce todo el mundo y que es muy importante y es maravilloso poder actuar en es difícil es difícil para mí le decía justamente ahora a todos mis amigos es difícil para mí lo que es planear un concierto en el sentido de que tengo tantas canciones que puedo cantar no en inglés en francés en español y elegir lo que canto y 20 temas algún acústico muy bonito de del principio de la carrera de mi padre de todo lo que es la vida sigue igual me olvidé de vivir abrázame hey lo mejor de tu vida entonces claro el elegir 20 canciones solamente de tantísimas se me hace muy complicado para mí es la parte más difícil no sin cantar en español sin entrar en inglés hablar en inglés hablar en español en francés pero oye qué problema más bonito de poder elegir elegir de tal repertorio tan tan impresionante bueno yo soy un viejito yo tengo ya cincuenta y pico años entonces claro llevo mucho tiempo en la música y crecí un poquito escuchando rock en español bueno obviamente a mi padre luego de repente me metí en lo que es el rock en español con un disco que hice en el 2003 que se llama tercera dimensión donde estuve viviendo viviendo prácticamente en méxico promocionando el disco durante tres años luego de repente me metí un poquito más a la balada y ahora ya a mi edad a mi edad ya me gusta cantar me trae muy bonitos recuerdos cantar cantar esas canciones que yo crecí desde que tenía tres años escuchando todos los días de mi vida entonces ahora mismo estoy en un momento maravilloso donde canto canto verá con el alma con el corazón esas canciones que que me llegan al alma no el 80% de mi show esta noche es es julio iglesias papi dad por eso te digo tengo la suerte de poder actuar prácticamente en casa no en un sitio donde donde tengo muy bonitos recuerdos donde yo yo pasaba todos los veranos de mi vida y poder estar aquí esta noche es algo maravilloso yo creo que mi madre tengo color de piel el color de piel y de mi padre tengo la inteligencia el carisma no fíjate yo creo que tengo tengo un poquito de todo no un poquito de todo igual que mi hermano enrique no creo que nacimos en un mundo donde la música era gran parte de nuestra vida donde veíamos a nuestro padre actuar alrededor del mundo entero y eso es algo que se te pega no algo que creas que no es parte de tu vida y por eso estoy aquí esta noche y por eso mi hermano hace lo que hace y por eso hago yo lo que hago sí bueno mi madre es muy elegante muy muy una persona muy inteligente también la verdad es que tiene su estilo y eso es maravilloso tener tu propio estilo mira yo me lo pasé de maravilla sobre todo el programa siempre 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 que me preguntan cuál fue tu programa favorito tengo que decir que el de omar porque me cae muy bien es muy simpático me reí muchísimo con él tenemos muchísimas muchísimos momentos en común le he conocido antes incluso a lo mejor incluso trabajaremos juntos haremos algo juntos y la verdad es que me pareció un tío maravilloso me encantó muy simpático muy campechano y muy bien y muy talentoso también sí la verdad es que le hicimos un le hicimos un armario para tener una colección de zapatos de tenis de playeras que es increíble hicimos un cuarto arriba bueno le diríamos unos cuantos cuartos arriba para poder una familia muy numerosa y la verdad es que lo dejamos muy bonito una de las mejores obras que hicimos la de la de su casa sí me reí mucho mi hermana porque también somos diferentes somos somos completamente diferente entonces fue muy divertido no es ese enlace de hermano con hermana y las risas y el cachondeo que nunca falte no es muy divertido aquí las tienes es una marca que hemos creado un amigo mío que se llama pepe que lleva el mundo del calzado un 50 años y otro amigo que se llama jesús entre los tres hemos hecho lo que que es nuestra marca de de zapatos de tenis su allí la verdad es que estamos felices estamos muy contentos estamos empezando estamos empezando pero pero cada día estamos progresando estamos haciendo diseños muy muy peculiares muy bonitos que espero que a la gente le guste lo más importante que la gente le guste no a mí me encanta pero que le guste a la gente que es importante pues todo la soy julio y lesa júnior mando un saludo muy grande hasta la etocident que muy contento de estar aquí espero que disfrutéis del show esta noche seguro que os va a gustar y espero veros muy pronto no os quiero mucho y muchas gracias por la oportunidad para empezar estoy muy contento de estar aquí esta noche muchísimas gracias starlight por darme esta oportunidad por disfrutar este momento tan especial para mí yo yo conozco el sur de españa bastante bien porque desde que era muy pequeñito tuve la oportunidad de veranear aquí todos los veranos y probablemente los mejores años de mi vida para mi hermana para mi hermana chavli para mi hermano enrique para mí era la gloria era donde mejor lo pasamos en el mundo aquí en marbella en el mes de julio y agosto que claro mi padre me dice siempre hijo Hijo mío, las canciones más bonitas de mi vida las escribí con 30 años. Las canciones más bonitas que tú tienes la suerte de poder cantar hoy en día. Y eres el único que te doy permiso para cantar estas canciones. Cantar este repertorio tan especial y tan maravilloso que mi padre me ha regalado a mí toda mi vida. Desde que tenía tres años llevo escuchando estas canciones. Espero que os gusten. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Los que llegan, los gente se van. Los que llegan, los continuarán. La vida sigue igual. Los que llegan, los que llegan, los que llegan. I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you I've got you Under my skin I've sacrificed anything Come what might For the sake Of having you near In spite of all the running voice Who comes in the night And repeats And repeats in my ear